Y finalmente vamos a tenerla a Vera Soares de Brasil, ella es secretaria de articulación institucional y acciones temáticas de la Secretaría de Políticas para la Mujer, es militante feminista, es miembro de ELAS, consultora científica del Núcleo de Estudios de la Mujer y Relaciones Sociales de Género de USP. Bueno, voy a hablar en portuñol, ¿ok? Bueno, así vamos. Bueno, me gustaría de parabenizar a las organizaciones feministas que propiciaron a nosotras de estarmos acá, CFEMIA, SOS Corpo, CDE y Cotidiano Mujer, que con los fondos del gobierno holandés español, que aún financian las feministas, se pudo realizar este importante y bueno seminario. Cumprimento a las compañeras de la mesa y todas las presentes en nombre de Clí de Souto, con quien tengo un placer de compartir esta mesa y en su nombre, cumprimento a todas mis compañeras brasileñas y las presentas de Política para las Mujer. Es también un inmenso placer estar acá, en esta mesa que discute el contexto regional para el avance de la igualdad. De la Secretaría de Política para las Mujeres, también trago una mensaje de la ministra Eleonora Menekut, que no pudo estar con nosotros hoy, pero estará con nosotros a la noche y mañana, por supuesto. De la Secretaría de la Política para las Mujeres de Brasil, estamos como yo, María Angélica y Sonia Malheiros, que están por acá. Para nosotras, este es un contexto regional bastante complejo y desafiador por un lado y por otro, debemos refletir las distintas trayectorias de nuestro país en los últimos años. Porque creemos que hubo muchos cambios y tenemos que pensar en qué impactos, qué mudanzas y qué permanencias hubo en la vida de las mujeres. Esta es una primera contestación. Por otro lado, podemos también pensar que hubo avanzos y que se ve consolidado con la existencia de los mecanismos de política para las mujeres en casi todos los países de nuestra región. Y en muchos hay plan de igualdad. Junto con los movimientos feministas, hemos promulgado diversas leyes, como hemos hablado hoy por la mañana y hoy por la tarde, y diferentes programas de enfrentamiento de la desigualdad desde nuestro continente, uno de los más desiguales del mundo. Y ya tenemos, creo que, como hemos visto, varios indicadores positivos de estos cambios que aconteceron. Y en muchos de nuestros países también hubo, como vimos en esta mesa que nos hablaron, las legislaciones sobre enfrentamiento de las violencias contra las mujeres. Sí, también podemos apuntar avanzos importantes, como hablamos en esta mesa, sobre los derechos de los casamientos homoafetivos. Como dijo Argentina, en 2010, tornó el primer país latinoamericano a autorizar los casamientos homosexuales. Y, recientemente, en Uruguay también aprobó el matrimonio igualitario. En Brasil, como dijo la compañera de Argentina, en 2011, por medio del judiciario, se reconoció, por unanimidad, la unión estable entre personas del mismo sexo. Y, después de esto, más de 12 estados, dos 27 que tenemos, se pasaron a proponer también el casamiento civil, no el matrimonio. Pero, en la semana pasada, aún en el ámbito del judiciario, y esto me gustaría discutir un poco lo que se pasa en Brasil, es que el Consejo Nacional de Justicia tornó esta autorización y conversión obligatoria para todos los cartórios del país. O sea, no solamente en los dos estados que habían aprobado, pero en todos los estados. Podemos hablar también de que hubo muchos cambios sobre la autonomía, formas de conquistas de la autonomía económica de las mujeres. Pero nos gustaría acá apuntar una cosa importante que pasó en nuestra región, que fue la aprobación de la nueva Convención de la OIT sobre el Trabajo Doméstico. Y hay que destacar el rol importante de la región en la aprobación de esta Convención Internacional. Y en Brasil, es que nos gustaría compartir que aprobamos una ley que altera nuestra Constitución. Esto porque da a las trabajadoras domésticas los mismos derechos de todos los trabajadores. Hay que apuntar que en mi país, a pesar de una Constitución de 1988, importante para los derechos, mantuvo a las trabajadoras domésticas fuera de los derechos de todos los trabajadores. Pero esta ley, aprobada hace un mes, se asegura, por lo tanto, y me gustaría decir que cada uno, por lo menos, algún de los derechos. La jornada de trabajo de 8 horas, mira vos, porque las trabajadoras domésticas trabajan mucho más que 8 horas. Pagamiento de 8 horas, si trabaja más de 8 horas, son horas extras. Adicional nocturno, si trabaja nocturno, se paga más. Seguridad social y también un impuesto cuando hay despido. ¿Sí? Así que se habla, ¿no? Porque cuando los trabajadores, la empresa los despide en trabajadores, tienen que pagar un extra, ¿verdad? Y así será con las trabajadoras. Creo que usted puede imaginar que pasó un año haciendo la discusión y fue aprobada en el Congreso en la Cámara Federal de los Disputados. Y ahora es la discusión cómo esta ley se va a acontecer en nuestros hogares. Creo que a nosotras tenemos que hacer una síntesis de cómo hubo, cómo es el debate todavía que sigue en nuestra sociedad, por lo menos dentro de los medios de comunicación sobre el trabajo doméstico y las posibles consecuencias de esa ley. Esta es una tarea pendiente que lo haremos después porque se acabó de aprobar y tenemos la obligación de pensar sobre esto. Sobre el tema central de este coloquio, mujeres y la política en una visión regional, no tenemos dúvidas que avanzamos en la ocupación de espacios. Podemos decir que en nuestra región tenemos dos mujeres presidiendo por la primera vez nuestros países, que es, sin duda, un importante. Temos que decir que en Brasil todavía estamos muy retrasados, pues nuestra representación, como dijeron hoy por la mañana, en el Congreso somos como 9%, muy pocas todavía. Y hay que sinalar que en Ecuador, por ejemplo, como dice la compañera de Ecuador hoy por la mañana, las mujeres en la Asamblea Nacional son más de 40% y tres mujeres están en la dirección de esta Asamblea Nacional. Me hago la tarea de reforzar esto para que miren la condición que está Brasil en este contexto. Creo que también es un contexto bastante complejo para nosotros, pues tenemos conjunturas nacionales y religionales preocupantes. En el campo de la política, con algunas diferencias, tenemos que trabajar por dos caminos al menos simultáneamente como región. Mujeres, tenemos que pensar tanto en las mujeres y ampliar el número de mujeres que ocupan posiciones de mando, no solamente en el Parlamento, pero como también vimos los judiciarios, las empresas, representadas en los poderes legislativos, judiciarios y ejecutivos, bien como presentes en la vida social y política, cultural y económica de nuestro país. Por otro lado, tenemos que ampliar también el número de personas, hombres y mujeres, que piensan como que tengan como un principio que democracia para hacer la democracia verdadera y profunda, habríamos que superar las desigualdades de género. Sin esto, no habríamos una democracia profunda en nuestra región. En Brasil, para hablar un poco más de mi país, tenemos todavía grandes desafíos en la participación de las mujeres y tenemos la certeza que sólo haremos esto cuando fuimos posibles de realizar una reforma de nuestro sistema político. Con este sistema político que tenemos en Brasil, al mismo tiempo, no es posible ampliar la participación de las mujeres y bien creo que es imposible y cada vez más difícil gobernar un país y ampliar acciones y políticas para la igualdad. Este es un desafío todavía pendiente en Brasil. Otro tema es que para mí es bien preocupante y que veo que debemos intercambiar experiencias, dice sobre los medios de comunicación, que para las mujeres, para la conquista de la democracia, este es un tema también bastante pendiente. Tenemos una onda muy conservadora que creo que tiene reflexos en muchos países de nuestra región, en Brasil como en otros. Tienen organizados grupos que combaten sistemáticamente los avanzos de las mujeres, actuando principalmente en el ámbito legislativo. Las resistencias son más evidentes cuando nuestros países se esfuerzan para implementar compromisos asumidos en el campo de la salud integral de las mujeres, de los derechos reprodutivos y los derechos sexuales, pero no solo estos. Me preocupa bastante saber que hay un movimiento en Uruguay que intenta, por lo tanto, revertir esta importante ley que ustedes la tienen. En Brasil, como he dicho, el judiciario que es el Supremo Tribunal Federal tiene se posicionado muchas veces en algunos temas muy favorables a las mujeres, como lo hicieron en el pasado cuando se aprobó la realización de aborto en caso de anicéfala. Por otro lado, tenemos que discutir las consecuencias que están pasando en mi país que nosotros llamamos de la judicialización de la política, o sea, los temas políticos se discuten en el Supremo Tribunal Federal. Creo que este es, tenemos, mismo que muchas veces está a favor de las mujeres. Tenemos, como vimos en el ámbito de las Naciones Unidas, son un ejemplo muy claro de las dificultades que nosotros tenemos. En 2012, por ejemplo, en la reunión anual de la Comisión sobre la situación de la mujer, la CSW, que había como tema central las mujeres rulares, no fue posible tener una resolución final. Y casi este año, porque los temas debatidos que fue imposible detenernos una resolución, se trataba exactamente de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En 2003, bueno, nos alcanzó a tener en el ámbito de la CSW una afirmación. Fortaleceremos, por tanto, creo que es necesario como una tarea a la defensa de un Estado laico en nuestra región, que nos parece central para el aprofundamiento de nuestras democracias. Temos la convicción que para las mujeres y para el fortalecimiento de la igualdad es preciso, necesario que fortalecamos nuestros lazos regionales, o sea, fortalecer la integración regional con la inclusión de las mujeres y la perspectiva feminista. Sea en Mercosul que ahora Bolivia y Ecuador están pleiteando su ingreso, ya está aparte Venezuela y, claro, volvemos a Paraguay. Sea Mercosul, sea UNASUL, yo creo que tenemos que fortalecer y la compañera que se fue acá, que estaba de deputada de Uruguay, nos preguntaba por qué tenemos una dificultad de tener una agenda muy importante a nivel regional. Estoy convencida de que esta es una tarefa que tenemos que hacerla y profundizarla porque estamos bien haciendo. Para debatir sobre las políticas públicas para la igualdad, tengo por premisa, por presupuesto, de que estas son aciones colectivas que garantan derechos, que distribuyen o redistribuyen recursos y bienes y que corresponden a demanda de nuestra sociedad. Son fundamentadas pelos derechos colectivos y son competencias de los Estados, envolviendo relaciones de reciprocidad y antagonismo entre Estado y sociedad civil. Es preciso hacer reflexiones sobre cómo nosotras tenemos alterado el espacio público, que posee muchas marcas en muchos de nuestros países y uno menos que otro de un Estado con características clientelistas, corporativas, patriarcal y racista. Las transformaciones de la sociedad brasileña indican que si hay alteración en un proceso de la esfera pública, llevando para mudanzas en el proceso de producción de la legitimidad política del gobierno y la legitimación social de diferentes intereses y demandas. Tengo tres minutos. gobiernos y movimientos sociales, feministas en particular, tenemos que, o personas, tenemos en diversos ámbitos un rol muy importante en nuestra región. Creo que tenemos que fortalecer una cultura política que posibilite el reconocimiento y la legitimidad de los conflictos, especialmente de las diversidades entre nosotras mujeres de valores, de intereses, de demandas y reconocerlos todos como derechos. Bueno, tenemos, gustaría acá de poder anunciar que la presidenta de mi país, la Dilma Rousseff, asinó la semana pasada el decreto que reorganiza la Comisión Nacional de Populación y Desarrollo con la finalidad de contribuir para la formulación de políticas de implementación de acciones integradas relativas a la población y desarrollo conforme las recomendaciones de la conferencia de Cairo. por lo tanto, tenemos una tarea muy importante desde acá hasta agosto cuando tenemos la conferencia regional de Populación y Desarrollo y tenemos que estar personas de los gobiernos y los movimientos sociales, en particular los movimientos feministas, muy, muy, muy fuertes para que salgamos bien de esta conferencia. Al mismo tiempo, tenemos también el desafío sobre la conferencia regional sobre mujer, América Latina y Caribe, donde tenemos que reafirmar los compromisos que asumimos en México y Quito, en especial aquellos que asumimos en Brasilia avanzando para su implementación. Bueno, nos sentimos permanentemente desafiadas en plano interno e externo. Las organizaciones de mujeres, las feministas de nuestro país, nuestros gobiernos y los mecanismos nacionales responsables por impulsionar las políticas para las mujeres, todos aquellos que entienden que igualdad es una estrategia central hacia la democracia, seguiremos avanzando en la construcción de una sociedad que sea más justa, más igualitaria y que entre las mujeres podamos, como discutimos por la mañana, una sororidad, pero, yo me agregaría una palabra, una sororidad crítica. Gracias. 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 Gracias.